Y aquí estoy entre el alma, sufriendo tu traición, amor mío Y de Puebla, para todo el mundo, Grupo Fuego Negro Yo le di mi amor, hice un amor en vano Ella me lastimó, con sus falsos engaños Con otro se marchó, decidiendo otro unido Dejándome un dolor, dejándome herido Yo le di mi amor, y todo fue un error Como ella me golpeó, no tiene explicación Le entregué todo, todo mi corazón Y en lágrimas estoy, sufriendo su traición Es malo querer, malo, malo, malo querer Cuando el amor es falsedad, y no poderlo evitar Es malo querer, malo, malo, malo querer Cuando no te aman de verdad, lastima el corazón Y en lágrimas estoy, sufriendo su traición Yo le di mi amor, yo le di mi amor Yo le di mi amor, y todo fue un error Como ella me golpeó, no tiene explicación Le entregué todo, todo mi corazón Y en lágrimas estoy, sufriendo su traición Es malo querer, malo, malo, malo querer Cuando el amor es falsedad, y no poderlo evitar Es malo querer, malo, malo, malo querer Cuando no te aman de verdad, lastima el corazón Oye que sabor Grupo Fuego Negro